¡Suscríbete al canal! ¡Bien intenso! Pues ya estamos empezando el especial de Halloween ¡Sí! En esta ocasión vamos a hacer unos cupcakes de boca de zombie Pero va a tener una variación que va a ser muy realista en esta ocasión Pero prima que nada, quiero disculparme, primero que nada, ante mis artistas Porque puede que este tutorial hiera algunas susceptibilidades o sensibilidades de algunos de mis artistas que están aquí Que son así de que... ¡Ay no manches! ¡No odio la sangre! ¡No, no, no! ¡Ah! Y pues no quiero causar ningún inconveniente en ninguno de mis artistas Y pues bueno, pero si eres así de que dices No manches, vamos a echar el ajo Vamos a hacer los cupcakes así que sean bien asquerosas, así bien reales Pues quédate conmigo porque este tutorial creo que te va a gustar Bueno pues, sin más vamos a ver cómo se hace Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser unas mantecadas o puedes hacer mi tutorial de cupcakes que te lo dejo aquí abajito Y voy a agregar yo un poquito de rojo Y continuamos amasando hasta que nos quede un color más o menos así de rosita A esta grandecita le vamos a poner rosa y amarillo Y nos tiene que quedar un color más o menos como beige Y ya por último a esta pequeña vamos a poner un poquito de amarillo Y una pizquitita de nada de café Para que nos tome un color así como amarillento feo Bueno pues ya que tenemos nuestras tres bolitas bien pintaditas Las dejamos de lado y vamos a tomar una de nuestras mantecadas o magdalenas Y vamos a quitar la parte de arriba que está como boloncha Esa la vamos a quitar Y vamos a tomar una bolita de color piel La vamos a expander muy bien tratando de que quede lo más planita posible Y con esta vamos a forrar nuestra parte de arriba Vamos a meter las orillitas muy bien por abajo y hacia adentro Y lo vamos a forrar muy bien Ya que la tengamos así vamos a hacer como que una lunita Con el fondant color rosa Y la vamos a poner de esta manera Esto va a ser nuestras encías de la parte de arriba Vamos a ponerlo arriba y abajo Y a continuación vamos a poner otro bordecito Y vamos a hacer unos pequeños pliegues así como estamos viendo ahí Esas van a ser las divisiones en donde van a ir nuestros dientes Vamos a tomar un pincel en este caso O puedes tomar algún cuchillito delgado o algo así Y vamos a hacer unos hoyitos para hacer la simulación de los huequitos donde van los dientes Y continuamos jalando hacia abajo para que se vea un poco más natural la encía También hacemos los huequitos de la parte de abajo Y yo continué haciendo un poquito más aplanado esa parte Y dándole como que un volumen ahí para que se vea más real la parte del nacimiento del diente Vamos a continuar haciendo nuestros dientes Que parecen como maíces de elote Y los vamos a encajar de esta manera Cada uno en cada huequito Bueno como puedes ver yo ahí dejé un hoyo para que sea como que está como chimuelo Y a continuación vamos a tomar unos pedacillos también color piel Vamos a hacer como unos tipo pétalos Pero esto va a ser como tipo carne como despellejada No sé algo así asqueroso Igual tú puedes darle la forma que tú quieras Solo te recomiendo pegar cada parte con poquita agua Bueno pues es hora de hacer nuestra sangre falsa comestible Ponemos una cucharadita de miel en un recipiente También ponemos una cucharadita de agua Revolvemos muy bien para que nos quede una mezcla homogénea Vamos a continuar agregando nuestra fécula de maíz Más o menos la cantidad que ves ahí Revolvemos muy bien para que se disuelvan todos los grumitos A continuación ponemos también la misma cucharada pero de chocolate en polvo Y agregamos unas gotitas de colorante rojo Las gotitas aquí pues puede ser que tú las pongas conforme vayas viendo que tan rojo quede Yo puse bastantes Y a continuación puse unas tres gotitas color verde El color verde es complementario del rojo Este hace que se ponga más oscuro Y a continuación vamos a poner un poquito de colorante café Lo vamos a mezclar con agua para darle un tono tétrico a los dientes Un tono así como muy sucio Y a continuación vamos a poner en todos los huequitos Las hendiduras de los dientes de las encías Y también en las orillitas en la unión de la piel con las encías Bueno pues a continuación vamos a tomar nuestra sustancia estrella Que es nuestra sangrecita Vamos a empezar a poner en la parte de donde va tipo la lengua Vamos a poner mucho ahí para que se vea más oscuro Y en cada rinconcito y en cada grieta de nuestra boca Vamos a poner también en las encías En el nacimiento de las encías Encima de las encías Yo te recomiendo que si te pasas demasiado con la sangre en algunas partes Vuelvas a repasar las partes que quieres que se vea menos sangre con agua Con agua ya vuelves a poner un poquito para despintar Pasas el pincel con agua Lo vuelves a enjuagar y lo vuelves a pasar para que se aclaren las zonas A continuación vamos a meter la mitad de nuestra sangre falsa al microondas por un minuto Esto va a hacer que se vea como sangre coagulada Así como no sé muy realista Que se vea como coágulos Y vamos a empezar a ponerlos en toda la boca Esto es para que le dé muchísimo mayor realismo a nuestra boca de zombie Y aquí ya depende de cada gusto de cuánto quieras poner y cómo quieras decorar Si sientes que te quedó demasiado espesa Puedes agregar un chorrito de la que reservamos Y ya puedes mezclarla para que se haga un poquito más líquida Pero no tanto Bueno, algo así Y pues así es como nos queda nuestra boca realista de zombie en cupcake Yo sé que está un poco creepy este postre Pero sin duda Y si lo haces Te vas a lucir con tus amigos Y se van a quedar ¿Qué onda con eso? Tú lo hiciste y así Espero que te salga muy bien Si es que lo intentas Y espero que no se espanten mucho en tu casa No se espanten mucho en tu casa Vean que está bien loco Como les digo Este postre está como medio creepy Así como medio intenso Pero lo más chido es de que Pues es para disfrutar Es para la época Así como que echar el ajo Espantar Y les recuerdo Mis artistas hermosos Que aquí tengo mis redes sociales Se las presumo Tengo Facebook, Instagram, Twitter Y Snapchat Para que me manden todas sus creaciones Y si se hace Para que me sigas Y para que me mandes tus fotitos de tus bocas A ver si las haces En Instagram yo siempre les doy Un corazoncito ahí Para que Para los que me manden sus fotos Pues bueno En esta ocasión Quiero mandarle un gigante Gigante saludo A Ana Claudia Ortiz Que aquí nos muestra Y nos presume su joyerito Que hizo de reciclado Y también unas Un par de fundas Que le quedaron súper súper bonitas Muchas gracias por mandarlas Aquí Daniela Baez Nos presume Que aumentó Unas divisiones más En su joyero También reciclado Le quedó genial Ahí por si quieren tomar También la idea de ella Diana Yuriko Nos manda su portada De su cuaderno Unas letras acá Bien rockeras También muchas gracias Tan padre Aylin Takako Ya entró a la onda De Halloween Y nos mandó aquí Su funda de Jack También ahí muy padre Dibujada Felicidades Te quedó muy padre Jessica Herrera Aquí nos manda su portada De su cuaderno También de Hora de Aventura Le quedó muy muy bonito Julieta Herrera Nos manda su bolsita Reciclada también Como ven De florecitas Te quedó hermosa Muchas gracias por mandarla Y ya por último Mayrin Morales Nos muestra sus paletukis De Oreo Que le hizo También te dije Que iban a estar bien buenas ¿A poco no? También nos mandó Sus moldecitos Acá bonito Venta presentación Muchas gracias Y pues muchas gracias Artistas Por estar aquí otra vez Conmigo en este video Les agradezco muchísimo Todas sus palabritas Que me ponen en todos los videos Con eso me cae Que yo digo No manches ¿Cómo les voy a fallar? Tengo que hacer más cosas Tengo que inventar más cosas Tengo que subirles cosas Para que les gusten Para que ustedes Los puedan hacer Les pueda ayudar Y todo eso Pero bueno Me despido Nos vemos en el próximo video Soy Pana Greta Marín Nos vemos Adiós ¡Sí! ¡Ay! Se me va a caer la cámara Espérate ¡Un saludo! ¡Artista!